Vengo a presentaros John Carpy Reborn, un canal de YouTube de apoyo en caso de que tengamos otro nuevo hackeo para no perder lo que tenemos en este canal. Allí podréis ver los vídeos más vistos de este canal y los que para mí son más importantes. Por favor necesito que sigáis también esta cuenta para, por si le pasa algo a esta, tener aquella de apoyo. Los vídeos se subirán en ambas cuentas. Tenéis el enlace de John Carpy Reborn en la descripción del vídeo. Muchas gracias. Muy buenas a todos Carpys, bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos ya con las curiosidades de la temporada 1 de Chucky. En este vídeo sólo hablaremos de todas las curiosidades que hay en esta temporada, capítulo por capítulo, eso sí, y ya en el siguiente vídeo que hagamos hablaremos de las curiosidades de la segunda temporada y terminaremos ya con la saga Chucky y haremos curiosidades de otras sagas. Así que nada, vamos con las curiosidades de Chucky, temporada 1, comenzamos. Las letras de los títulos iniciales están formadas por cabezas de muñecos. La música del título es una versión modificada del tema que se escucha en Child's Play 2, sobre todo en la escena en la que Chucky mata a la señorita Cattlewell. Por cierto, Joseph Loduca, compositor de Coors y Cult, regresa para la serie en ambas temporadas y es lo mejor que le pudo pasar a esta saga. Según el creador de la serie, Don Mancini, Chucky se parece más a su apariencia de Child's Play 2 debido a que es el diseño favorito de los fans. También ha declarado que este será el enfrentamiento final entre Chucky y su némesis de mucho tiempo, Andy Barclay, afirmando que todo lo del pasado se juntará con todo lo nuevo. Más tarde tuiteó que, si el programa tiene éxito, existe la posibilidad de que se hagan más películas en el futuro. El muñeco que está creando Jake en su habitación con partes de otros muñecos parece ser una réplica de sí mismo. El primer plano de esta serie es un homenaje directo a la apertura de Halloween de John Carpenter. En la venta de garaje se puede ver a una mujer con un abrigo rojo y un pañuelo de seda que le cubre el cabello rubio. Esta es Tiffany Valentine, que dejó el muñeco allí. Don Mancini ha declarado en entrevistas que la problemática relación entre Jake y su padre Luke sobre la sexualidad de Jake se basa en la tensa relación que tuvo con su propio padre mientras crecía. Los actores Teo Brions y Lexa Doix, que interpretan a la madre de su personaje, tienen antecedentes filipinos. Después de que Brions fuera elegido como Junior y Devon Sawa ya estaba listo para interpretar a su padre y al de Jake, Mancini eligió deliberadamente a Doc como madre de Junior para relacionar sus antecedentes con los papeles. Los personajes de madre e hija Lexi Cross y la alcaldesa Michelle Cross son interpretados por Alivia Aline Lind y Barbara Aline Woods. En la vida real, también son madre e hija. Jake es el quinto personaje LGBTQ plus de la serie Child's Play, después de David, Barb, Jill y Carlos. Sin embargo, Jake es el primer protagonista en la serie Child's Play, los demás solo fueron personajes secundarios. El casting de Devon Sawa en la serie hace referencia indirecta a la música de la franquicia. Primero, Graeme Rebel, quien compuso Child's Play 2 y Bride of Chucky. Segundo, Shirley Walker, quien dirigió la partitura de Rebel para Child's Play 2. Rebel compuso la banda sonora de Edel Hanks, película protagonizada por Devon Sawa, mientras que Walker hizo la composición de la película Final Destination. Cuando Jake busca en Google incidentes relacionados con Chucky y Good Guy, encuentra referencias a Andy Barclay, el propietario original de Chucky, así como varios asesinatos de la primera y segunda película de la franquicia. En el guión original, Devon cantaba We Are The Champions, The Queen, en el concurso de talentos. Bjorgin Arnarson, quien interpreta a Devon, le dijo al creador de la serie Don Mancini que no podía cantar, pero sí tocar el piano. La escena fue reescrita para adaptarse a los talentos de Arnarson. También, en ese concurso de talentos, se puede escuchar a Don Mancini insultar a Jake cuando sale al escenario. El nombre del gato, Binx, es una referencia a Tackeray Binx, el niño que se convirtió mágicamente en gato en Hocus Pocus de 1993. Cuando Jake intenta que Chucky hable, dice exactamente la misma frase que dice Karen Barclay al muñeco en la película original, cuando ella estaba intentando que Chucky hable. Michael Terriard, quien interpretó al Sr. Ross, también interpretó al Dr. Foley en Cult of Chucky. Debido a que Barbara Lynn Woods tenía un buen grito para el terror, decidieron no matar a su personaje en esta primera temporada. En cambio, mataron al personaje de Michael Terriard, que sí que iba a seguir vivo. Al investigar a los muñecos Good Guy, Jake se entera de que uno en perfecto estado puede costar hasta 1.500 dólares, por lo que pone a Chucky a la venta. Este precio tan elevado podría ser una referencia a lo caro que son los muñecos para comprar en la vida real. Un comprador interesado llama a Jake y es particularmente inquietante por teléfono, incluso llegando a advertirle de que el muñeco es peligroso. Le aconseja a Jake que verifique si Chucky tiene las pilas puestas. La voz se puede reconocer que es la de Andy Barclay. La escena en la que Jake revisa si Chucky tiene las baterías insertadas o las pilas puestas es similar a la escena en la que Karen Barclay mira si Chucky tiene las pilas puestas o el propio Andy, en Chisplay 2, revisa si Chucky tiene las pilas puestas. El acto del ventríloco de Chucky con Jake hace eco del acto del ventríloco de Sykes con Glenn en Seed of Chucky, así como Chucky's Insult Emporium, que fue presentado varias veces en Halloween Horror Nights en Universal Studios Hollywood, que se suspendió en 2008 debido a quejas sobre el contenido que tenía esa atracción. Además, Jake y Chucky siendo escoltados fuera del escenario y Jake siendo suspendido de la escuela debido al acto, es probablemente un guiño a la suspensión de Chucky en Halloween Horror Nights. Uno de los métodos de muerte más frecuentes en la serie Chisplay es la electrocución. En este episodio, Logan es electrocutado cuando va a revisar la caja de interruptores de su casa. Esta primera temporada tiene lugar aproximadamente dos semanas después de los eventos de Cult of Chucky, sin embargo, parece haber algunas inconsistencias con esta línea de tiempo, ya que los eventos de esa película claramente tienen lugar durante el invierno, evidente por la nieve que hay, y sin embargo, la primera temporada tiene lugar en otoño, poco antes de Halloween. Pero bueno, esto lo aclararemos en siguientes curiosidades. La voz del muñeco Chucky y Good Guy ahora es interpretada por el actor infantil Nick Fisher tomando el revelo de Edan Gross de las primeras tres películas y de Michelle Roof en Curse of Chucky. Uno de los carteles que Jake tiene en su pared muestra a los Greasers de The Outsiders de 1983. Las letras de los títulos de este capítulo están formados por cuchillos. Chucky le dice a Jake que tiene un niño queer y se refiere a Glen y Glen Dad de Seed of Chucky. Cuando se le preguntó en el panel de Chucky de New York Comic Con en 2021 si el personaje aparecería o no en la serie, la única respuesta del creador Don Mancini fue un descarado sigue mirando la serie. Dos años antes del estreno de esta serie, Sanrio una vez hizo una colaboración con la franquicia Cheeseplay al lanzar la mercancía oficial de Hello Kitty con Cheeseplay exclusivamente para Universal Studios Japón, con Hello Kitty como Chucky, Tiffany y su hijo hija Glen. En este episodio se ve a Chucky usando una máscara de Hello Kitty mientras hace truco o trato y le da a una dama una manzana verde llena con una navaja de regalo. Chucky le dice a Caroline que su madre se está abriendo camino en su lista de asesinatos. Esto es una referencia a Seed of Chucky donde menciona que él mató a la madre de Tiffany. Logan y Brie discutieron si eran capaces de cuidar a alguien tan traumatizado y con problemas como Jake. La conversación es casi idéntica a la que tuvieron los padres adoptivos de Andy Barclay cuando la cogieron al comienzo de Cheeseplay 2. Cuando Chucky mata a la asistenta en la nueva casa de Jake, éste se puede ver reflejado de nuevo en un cuchillo. Don Mancini aparece como el conductor de Uber que lleva a Junior a la fiesta de Halloween. La alcaldesa Cross menciona a la doctora Mixter. Este nombre es una referencia a un personaje de Halloween 2, concretamente al doctor Frederick Mixter, aunque en esta temporada la doctora Mixter poco va a hacer. Dar manzanas en los trucos o tratos con hojas de afeitar incrustadas en ellas es una leyenda urbana estadounidense. Aunque no hay casos documentados de que esto realmente sucedió, hubo un incidente que involucró a Ronald Clark O'Brien, apodado el hombre de los dulces, por la prensa. Este fue condenado por matar a su hijo de 8 años en Halloween, en el 74, con una bomba de potasio. Pixie Sticks, con cianuro, que aparentemente se recolectó durante una salida de truco o trato. Esto desató el pánico de todo el país y alentó a los padres a revisar los dulces de Halloween que sus hijos recolectaban en la noche antes de poder comérselos. Sin embargo, la representación de manzanas con hojas de afeitar ha aparecido ya en muchas películas. Esto no es algo solo de Chucky. Apareció en Halloween 2 y Night of the Demons, por ejemplo. Lexie ofreció una frase memorable que fue, jódeme Jake Wheeler con una motosierra. El diálogo parafraseó una frase icónica de Heathers de 1989, en la que Heathers Chandler exclamó, jódeme suavemente con una motosierra. Con un enfoque en las represalias asesinas contra los matones y similares, Chucky y Heathers han compartido más de unos pocos tonos de comedia oscura entre ellos. La toma final de Jake en este episodio es una referencia a un clásico ya en chisplay y que ya hemos visto antes en la muerte de la asistenta de la casa. El reflejo de un personaje atrapado en la superficie del espejo de la hoja de un cuchillo es un espectáculo familiar para todos nosotros los fanáticos y siempre es una promesa de la violencia que está por venir. El título de este episodio es una referencia a la rima de truco o trato de Halloween. Es luna llena en la noche de Halloween. La última luna llena de la noche de Halloween fue en 2022, pero esta serie supuestamente ocurre en 2021, ya que así lo indica la lápida del padre de Jake del episodio 3. Las letras de los títulos del episodio 3 están formadas por diversas herramientas del garaje de Wheeler, como por ejemplo guadañas, hoces, sierras, palas, etc. Chucky acusa a Jake de tener ansiedad por completar. Esto es lo mismo que Nika le acusó de tener en Curse of Chucky a Chucky. Después de siete películas y los dos primeros episodios, esta es la primera vez que Chucky de Brad Dourif no ha sido escrito por Don Mancini si no tenemos en cuenta el remake. Aunque Don Mancini recibe el crédito de basado en los personajes de... Cuando la madre de Devon entra en su habitación para hablar con él sobre Jake, hay un cartel gigante de detective de policía en la pared con una mujer sosteniendo un cesto de ropa sucia. Su madre, que también es detective de policía, entra cogiendo un cesto de ropa que imita el cartel. En el cementerio se muestra una luna llena, que tiene lugar al menos dos días después de la fiesta de Halloween, que también se llevó a cabo en luna llena. Chucky muestra en este capítulo en un flashback cuál fue su primer asesinato, nada más y nada menos que a su propia madre y por voluntad propia. En la habitación de Devon hay recortes de periódicos en una pared. Esto demuestra claramente el interés que tiene Devon por los asesinatos en serie en la vida real, el estrangulador BTK y también se ve el símbolo del asesino del zodiaco, junto con varias otras referencias interesantes. La fecha de la muerte en la lápida de Charles Lurie es el 9 de noviembre de 1988. Esa es la fecha de estreno en cines de Estados Unidos de la película original y tendrá otra referencia mucho más adelante. Las letras de los títulos de apertura del capítulo 4 están hechas de bisturís y jeringas debido al tema de este capítulo. Las secuencias de flashback abordan la amistad de la primera infancia de Charles con un joven Eddie Caputo. Eddie Caputo es la segunda persona que Chucky mata en la película original. El momento culminante de Chucky, vamos, el final del capítulo 4, vimos al muñeco asesino hacerle a Jake, Lexi y Devon una peineta. Esto ha sido durante mucho tiempo un elemento básico en Chucky, haciéndoselo a muchos de los enemigos a lo largo de las décadas en todas las películas. Se lo hizo por última vez a Nika en Cult of Chucky y ahora solidificó el final de su amistad con Jake. Igualmente, marcó a Jake, Lexi y Devon como los héroes oficiales de Chucky en esta serie, mientras se unen para detenerlo. Cuando el detective recoge a Chucky, comenta que era un muñeco feo. Chucky fue insultado de forma similar por una anciana en Shisplay original, donde solo recibió una refutación verbal. El oficial encontró un destino mucho más brutal. Durante los flashbacks del episodio 4, se podía ver al adolescente Charles leyendo y jugando juegos retorcidos basados en Peter Pan. Además de informar por qué Chucky quiere seguir siendo un muñeco, porque prácticamente le hace ser un niño eternamente y tiene vida eterna, también explica elementos de su modus operandi más amplio, especialmente en lo que respecta a los niños protegidos, aunque esta regla se romperá en el episodio 1 de la temporada 2. La frase que dice Chucky antes de apuñalada detective con un puñado de agujas de que le encantan los hospitales es una referencia obvia a Cult of Chucky, que se situó en un internado médico. El lema de esa secuela, precisamente, decía puedes sentir un pequeño pinchazo. Se muestra a un niño en el hospital usando mercancía de Good Guy no muy diferente a la que se usa en Shisplay original de Andy Barclay. En el hospital se puede ver una cruz que presagia el futuro de la serie, es decir, la trama de la temporada 2. Después de que Lexi cayera en otra situación de vida o muerte, Jake finalmente se apartó del lado oscuro y eligió salvarla en lugar de matarla. Todo el momento, desde que atrapó a Lexi hasta que la llevó a un lugar seguro, rindió homenaje a las escenas culminantes del Monte Rushmore de North by Northwest de 1959 de Alfred Hitchcock. Mientras Jake espera noticias en el hospital, una pelota rueda por el pasillo hacia él. Aunque la fuente resultó no ser muy siniestra, el momento se hizo eco de una escena del resplandor. En esa escena, Danny fue atraído a la habitación 237 cuando una pelota rodó siniestramente hacia él. Las letras de los títulos de apertura se componen de diferentes tipos de corazones, debido a que este capítulo es como más amoroso por el tema de flashback de Chucky como no sea Tiffany y demás. El creador de la serie, Don Mancini, notó que la risa natural de Fiona Durif sonaba inquietantemente similar a la de Chucky. Eso le inspiró a elegirla a ella como la versión más joven de Charles Luray. Fiona interpretó la versión más joven de Charles en las escenas retrospectivas de los años 80 con la ayuda de efectos especiales de maquillaje y un pulido CGI en la postproducción. Charles fue interpretado originalmente por su padre, como todos sabemos, Brad Durif, quien le da la voz a Chucky. Este episodio confirma que la serie tiene solo lugar unas semanas después de los eventos de Cult of Chucky, ubicando la acción en octubre o noviembre del 2017, pero no tiene sentido. Y como veremos en la segunda temporada, todo ocurre en 2021, ya que aquella segunda ocurre en 2022, y tan solo hay un año de diferencia. Hay una versión cómica de la peor y más desagarradora trampa de Shao 2, y que a mí me cuesta ver porque yo las jeringuillas las odio. Después de ser lanzado a un vertedero de basura del hospital, Chucky aterriza en un pozo de agujas utilizadas. Sin embargo, en lugar de horrorizarse, nada alegremente y disfruta del exceso de drogas que esas jeringuillas le ofrecen. Mientras juguetea con Chucky Prime, Tiffany expresa su deseo por las albóndigas suecas. Esto es una referencia a Bright of Chucky, donde se decía que era la comida favorita de Chucky y que lo veremos a lo largo de la serie. Mientras discute con Chucky Prime dentro de Nika, la hambrienta Tiffany grita, mi madre siempre decía, no dejes que un hombre te bloquee lo que te hace feliz. Estas variaciones de esa frase se han convertido en un elemento básico del personaje de Tiffany, aunque en su segunda temporada no lo ha dicho ninguna vez. La madre tenía una sabiduría repetida con frecuencia que supuestamente le ofrecía con asiduidad. Al igual que Sixplay 2, Chucky toma en lugar de un muñeco Tommy Good Guy. Esta vez, sin embargo, transfiere su alma a Tommy en lugar de reemplazarle físicamente. Al descubrir que Caroline tiene un muñeco nuevo, Lexi pasó incentivamente a la ofensiva y le atacó. Andy hizo lo mismo con Tommy en Sixplay 2, para verificar que en realidad era solo un muñeco. Chucky fue tirado a la basura no una sino dos veces en este episodio. Este movimiento se ha vuelto muy común, remontándose a la película original. Nunca ha funcionado, con Chucky siempre regresando de nuevo. En este caso, pudo transferir su alma antes de que el cuerpo del muñeco encontrara ese destino particular esta segunda vez. Chucky sorprendentemente regresa a la casa de Cross, lo que indica que Chucky realmente se preocupa por Caroline. En la segunda temporada entenderemos por qué. Allí, vio como ella jugaba con su reemplazo, Tommy. Mientras observa, con expresión triste, es una referencia bastante dolorosa a la historia de fondo que tiene Lothso en Toy Story 3. Se puede ver a un hombre al azar en ropa interior muerto en medio de la habitación del hotel de Tiffany y Chucky Mika mientras se estaban jugueteando. Igualmente rodeado de sangre, no es muy diferente a cómo Jigsaw se posiciona en Shaw mientras se desarrolla su propio juego. Este episodio se estrenó justo 33 años después de Cheeseplay. Cuando Junior trató en vano de relacionarse con el nuevo grupo de Jake, Devon y Lexi, nombró directamente a la serie Westworld. El título del episodio es un juego de palabras con el programa de HBO Big Little Lies. Después de matar a la directora McBeou en la reunión de la ciudad, Chucky coloca su cuerpo en lo que sólo podríamos describir como un cuadro al estilo de Aníbal. Sin duda es un asentimiento de complicidad ya que Don Mancini trabajó con orgullo en la serie de Aníbal y siguió siendo amigo del creador Brian Fuller. En Cult of Chucky, Chucky incluso menciona que no puede creer que esa serie fuera cancelada. Se ha insinuado que Brie le está ocultando algo a su familia. Se da a entender que está engañando a Logan, pero en este episodio se revela que no es así. No está viendo a otro hombre. A quien está viendo es a su terapeuta, la doctora Mixter, porque tiene cáncer en etapa 4. Cuando Nika le explica al hombre que Chucky y Tiffany han atado en la habitación del hotel que ella no es una asesina, puedes ver la pierna de Nika moverse detrás de ella, a pesar de que se supone que está parapléjica nuevamente. Se podría decir que es porque Chucky empieza a recuperar el control de su cuerpo, pero no es hasta que le pega que no lo recupera del todo. ¿Podría ser un error? Los títulos iniciales de este capítulo son formados por cristales rotos y la cara reflejándose de Chucky. Esto es una referencia a la muerte de Brie que veremos en este episodio. En este episodio se muestra el regreso juntos por fin de Andy y Kyle. Kyle ha matado a la cabeza de Chucky que Andy tenían cerrada en su casa, se dice en un diálogo en el coche entre ella y Andy. En este episodio podemos ver el Chucky mano quemada como una referencia a Cult of Chucky. Este Chucky referencia donde estuvo el Chucky original pero crea un gran error, ya que como podemos ver en esa película, ese muñeco transfiere su alma a Nika y se queda tirado y vacío al lado del Dr. Foley, ya que no dividió su alma, solo se transfirió. El muñeco que quedó con vida en esta película fue el del taladro, aunque debemos suponer que lo mataron también al salir del internado. Nunca se explica. Antes de que Tiffany le corte la garganta, el vendedor de coches elogió el coche diciendo que un verdadero clásico nunca pasa de moda. Como sin duda sabréis los fanáticos de Chucky desde hace mucho tiempo, esa también fue una frase famosa ofrecida por el muñeco asesino en la novia de Chucky cuando mató a King Kate. También es una frase que recuerda a Tiffany al final de Cult of Chucky. Sin embargo, en aquellos casos se referían a la alegría infinita de asesinar a alguien con un cuchillo o con arma blanca. Andy le contó a Kyle algunas de las lecciones que había aprendido en la escuela militar. Esto, además de arrojar luz sobre su psique comprensiblemente rota, implica que Andy aún pudo graduarse a pesar de los eventos traumáticos de Chisplay 3. La escena en la que Andy y Kyle matan al muñeco de mano quemada es una clara referencia a Pulp Fiction. Mientras intentaba engañar a Nika con su artimaña, Tiffany le preguntó sobre Niágara. Aquí fue donde Tiffany y Chucky reafirmaron su retorcido amor durante Bright of Chucky en el 98. El momento llegó inmediatamente después de que Tiffany había matado creativamente a otra pareja en la luna de miel y condujo a la concepción de Glenn y Glenda de Seat of Chucky. Como tal, Tiffany no estaba mintiendo cuando dijo que la ubicación era fundamental para muchos buenos recuerdos. El título de este episodio es supuestamente un juego de palabras con la película clásica Cape Fear, inicialmente un thriller de 1962 basado en la novela de 1957 de John McDonald. Después fue rehecho por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro. Chucky se inspiró principalmente en este último y se muestra a Devon mirando esa película antes de que él y los demás discutan y recreen momentos específicos y trampas al estilo del plan que vemos en el famoso remake del 91. Y no solo tenemos esa referencia a esa película, sino que además, al final del capítulo, tras asesinar a la madre de Devon, podemos escuchar el tema principal de Cape Fear de 1991. El coche en el flashback que compraron Chucky y Tiffany ciertamente es similar a la demoníaca Christine del libro de Stephen King y la posterior película de John Carpenter del mismo nombre hasta tener un legado mortal. Y este coche es el mismo que utiliza Tiffany en todas las películas en las que ha aparecido. En ese mismo coche Charles encuentra un libro de vudú y parece interesarse por él. Esto indicaría que a raíz de encontrar ese libro empezó a conocer estas artes y buscaría a alguien que le enseñara mejor esas técnicas. De ahí pudo conocer a John. Esperemos en algún momento saber más de eso. La cosa es que cuando Charles encuentra este libro sobre el tema del vudú, podemos ver que no es el libro vudú para torpes, sino que es un libro serio sobre el tema que enseguida descarta como si fuera un pasatiempo. Esto podría ser una crítica de Don a su rechazo por el tema vudú en esta saga, ya que aunque es algo principal, no fue inventado por Don Mancini, sino por el co-guionista y director de la primera película, Tom Holland, quien creó al personaje de Charles Leroy y todos los elementos vudú que se vieron en la película original. Stephanie y Nika Chucky juegan al póker en este episodio. Esta escena fue inspirada por Jennifer Tilly, quien también es una jugadora profesional de póker en la vida real. Fiona Durif dijo que era bastante intimidante jugar a las cartas con una profesional como ella. Debor menciona en este capítulo a la saga Pesadillas. Los libros titulares de R. L. Stein han sido durante mucho tiempo una puerta de entrada al horror para los lectores más jóvenes. Desde entonces generaron un programa de televisión, una serie, y algunas películas protagonizadas por Jack Black. Pesadillas también tenía un muñeco viviente psicótico llamado Slappy. Como bien sabemos, Tiffany hace su gran regreso en este capítulo. Tiene una nueva apariencia que, en fin, entusiasmó a los fanáticos del terror. Si os dais cuenta en su vestido, no es el típico vestido de terror habitual. Ese top rojo y ese vestido estampado en blanco y negro es un claro homenaje a las cortinas rojas y el suelo en zig zag del siniestro Black Lodge del espectáculo de David Lynch, Twin Peaks, y su extravagante película sobre rieles Fire Walk With Me. También hay una pequeña charla entre Jake y Devon donde hablan de sus final gills favoritas. Es un momento bastante divertido y bastante irónico, ya que los dos se están acercando al final y se están convirtiendo en los final boys. Ambos elogian el regreso de Jamie Lee Curtis a la franquicia de Halloween. Ella va a ganar un Oscar, es magnífica, dice Jake. Ella es fabulosa, dice Devon. Esto es, primero, para hacer promoción de Halloween, la trilogía de David Gordon Green, que en ese momento había estrenado Halloween 2018. Segundo, Halloween y Chucky comparten compañía, comparten casa, son los dos de Universal. Y tercero, esto hace que Jamie Lee Curtis sea un personaje de ficción dentro del universo de Chucky, cuando en la novia de Chucky vimos que Mayas y Chucky compartían universo. En fin, la han descanonizado. Pero lo descanonizaron solo para la serie, ya que para anunciar Halloween Kills, en plan, bueno, promocionar la película y en parte promocionar también la serie que en ese momento estaba en emisión, Chucky y Mayas compartieron momentos juntos en un anuncio. Mientras discutía más sobre las películas, Jake transmitió que el género de terror podría no tener el mismo atractivo después de vivir uno real. Devon estuvo de acuerdo de inmediato, afirmando que probablemente se necesitaría más que Pennywise para asustarles. Pennywise es el monstruoso antagonista de Aide de Stephen King y sus diversas adaptaciones. La criatura de otro mundo, al igual que Chucky del Cheeseplay, ha tomado muchísimas formas. El personaje de Gladys Kravitz es un claro guiño a la vecina entrometida del mismo nombre en la serie de los años 60, Embrujada. Se revela que Andy escapó de la institución mental en la que estaba encerrado al final de Cult of Chucky, aunque jamás se profundiza en cómo Andy escapó del internado o cómo se reencontró con Kyle. Simplemente aparecen juntos porque patatas. La muerte de Bree es un homenaje a la muerte de Maggie en la primera película. Incluso ambas caen sobre la parte superior de un coche. Las letras del nombre del muñeco asesino en el inicio de este episodio están compuestas por lápidas. Yendo un paso más allá, cada una de estas lápidas estaba adornada con el nombre de una víctima de Chucky no solo de esta serie, sino también de las películas de Cheeseplay. Algunos de los nombres que podemos ver, al menos de esta temporada, son los siguientes. Bree Wheeler, Lucas Wheeler, Kimberly Evans, Oliver Hayden y Sin Payton. También incluyen los nombres de algunas de las víctimas de Chucky a lo largo de las películas, como por ejemplo tenemos a Eddie Caputo, Grace Paul, Philip Simpson, Howard Fitzwater, también conocido como Demian Baylock, Warren Kincaid, Tony Garner, Redman, Sarah Pierce y Francis Martínez, también conocido como el padre Frank. El beso que Tiffany le da a Lucas Wheeler cuando le ve es totalmente improvisado. De ahí que la reacción de Devon Sawa sea de ¿qué cojones ha pasado? Aunque luego esto se utilizó para la trama de Junior y su paso al lado oscuro. En una escena fuera de la casa Wheeler, Junior habla con Tiffany Valentine, diciéndole que la conoce. Y ella responde ¿no eres un poco joven para haber visto Bound? Bound es una película de 1996 en la que Jennifer Tilly hacía el papel de Violeta y que es sumamente referenciada sobre todo en la segunda temporada en la que se le dedica un capítulo completo. En este episodio vemos un flashback donde Chucky y Tiffany se mudan a su nuevo apartamento de Chicago. Se reveló que este apartamento tenía el número 237. Esto es un claro guiño a The Shining de 1980 de Stanley Kubrick, en el que la habitación 237 era particularmente infame dentro del Overlook Hotel. Además ese flashback como tal acercó las cosas más que nunca a los eventos de la película Kingsplay original, que por supuesto se desarrolla como todos sabéis en Chicago y alrededores. Mientras Chucky era usado alegremente como arma, su rostro se salpicaba con más y más sangre. Aunque no es exactamente lo mismo, los patrones formados por las salpicaduras de sangre evocan claramente a las cicatrices que lucía el popular Chucky cicatrizado, desde Bright hasta Cult, un diseño que por cierto muchos fans piden su regreso. El final del episodio confirma la teoría de que varios muñecos asesinos habían estado al acecho en Hackensack. Un ejército de muñecos Chucky había sido originalmente parte del plan para el Chisplay 3, pero por restricciones presupuestarias y de tiempo no se pudo llevar a cabo. En un esfuerzo por calmar los temores sobre la reciente ola de asesinatos y siniestros accidentes, la alcaldesa Michelle Cross anunció una proyección benéfica del clásico Frankenstein. Esto enfatiza el amor de Don Mancini por las películas de terror de la vieja escuela. Frankenstein de hecho es una de las películas favoritas de Don Mancini. Además, Bright of Frankenstein fue una gran fuente de inspiración para realizar Bright of Chucky. Y en la propia Bright of Chucky se mostró a Tiffany Humana como veía Bright of Frankenstein en la bañera. Junior matando a su padre golpeándolo hasta la muerte con Chucky es una referencia a Seed of Chucky, cuando Tiffany, dentro del cuerpo de Jennifer Tilly, mata a la niñera Fulvia, golpeándola hasta la muerte con la muñeca Tiffany. También esto fue utilizado por Corky de Anthony Hopkins en la película Magic de 1978. Allí, el atormentado mago y ventrílocuo usó su muñeco para golpear a su agente, Ben Greeney. Pero no solo eso, sino que además, para promocionar esta serie, se realizó un póster inspirado en esa película Magic. Después de matar a su padre, Junior comenzó a cantar la letra de We Got The Beat, de The Gogos. Chucky se une a cantar con él también. Este momento es una referencia al episodio 4, que lo estableció sutilmente como una canción de consuelo para Junior cuando él, nerviosamente se sometió a un procedimiento médico. Según Don Mancini, la afición de Junior por cantar la sugirió el actor Theo Brions, que quería imbuir al personaje de aspectos secretos de sí mismo que nadie antes de Chucky había visto. Las letras de los títulos iniciales se componen de cajas de muñecos Good Guy con muñecos Chucky en ellas. Esto es una referencia a ese camión lleno de muñecos con la que finalizará esta temporada. Cuando Junior le pregunta a Chucky por qué no mató simplemente a Andy, él contestó, odio las armas. Y explica, son como mi talón de Aquiles, junto con hachas, fuego y ventiladores de tamaño industrial. Como los veteranos de Chucky reconocemos, cada una es una referencia que se relaciona con las derrotas que ha tenido Chucky en esta saga. El hacha, por ejemplo, fue utilizado por Glenn en Seat of Chucky. El ventilador gigante es parte de cómo muere en Chisplay 3. Y el fuego es una referencia a cuando Andy le quema en su chimenea en la primera película. Chucky hace una referencia al tamaño, y no mal penséis, que tiene Alex Vincent, es decir, Andy Barclay. Esto es bastante curioso porque Chucky es un muñeco y joder, mide lo menos posible frente a los humanos con los que se tienen que enfrentar. El hecho de que Chucky, que es tan pequeño, se meta con el tamaño, y no mal penséis otra vez, de Alex Vincent, es cuanto menos interesante. Esta fue la primera vez en la serie y en la saga desde Seat of Chucky que se menciona a Glenda por su nombre desde su aparición en aquella película. Además, es la segunda vez que se hace referencia a la descendencia de Chucky en esta temporada. Después de poseer al muñeco Billy, que antes era inofensivo, Chucky acecha alegremente a Jake y Lexi. Mientras se abre paso a través de la cortina, dice musicalmente aquí está Chucky. Este momento, obviamente, también es un guiño al resplandor, The Shining, permitiendo que el muñeco asesino dijera la frase que no pudo decir después de atravesar la puerta en Seat of Chucky, que también, ese momento, era un guiño al resplandor, cerrando así un ciclo para Chucky con este guiño. Además, el momento en el que Chucky intenta atravesar la cortina es una referencia clara cuando Chucky traspasa la cortina en Bride of Chucky. Después de decapitar al muñeco Chucky para proteger a Nika, Tiffany se burla de él con la revelación de que fue ella quien lo traicionó y llamó a la policía en 1988. Un flashback demuestra a Tiffany hablando directamente con Mike Norris y diciéndole dónde se encontraba Chucky. Mike fue el detective interpretado por Chris Sandon que originalmente mató a Charlie Ray y uno de los héroes supervivientes de This Play, así como uno que los espectadores quieren volver a ver. Si bien algunos pueden aceptar que Tiffany fue la que llamó a la policía sobre Charles la noche en que murió, a la mayoría de nosotros nos cuesta creer que ella supiera dónde estaba Charles y que Charles tenía a Sarah Pierce o incluso que él la tenían cerrada en algún sitio. Si bien se podría argumentar que ella lo siguió en secreto y se enteró de lo de Sarah, todo antes de que llamara a la policía para darle información sobre el estrangulador de Lake Shore implica que ni siquiera sabía dónde iba Charles. En fin, tampoco nos explican nunca nada. Chucky le revela a Junior que se había estado escondiendo en el baño. Antes de escalar hasta el final, el muñeco asesino se hace eco de una de las criaturas titulares de la comedia de terror Ghoulis de 1985 de Luka Berkovici. Mientras Chucky anima a todo su ejército de muñecos y a sus aliados humanos por la llegada de los buenos, comenta que saldrán de fiesta como si fuera 1999. Esta frase es muy popular y se originó a partir de una canción clásica de Prince en el 82. Después de que Jake puede desarmar a Chucky, comenta que el asesino no es más que un Teddy Ruxpin sin un cuchillo. Al igual que la forma Good Guy de Chucky, Teddy Ruxpin es un juguete infantil animatrónico que alcanzó su punto máximo de popularidad a mediados de la década de 1980. Este episodio aborda una pregunta popular planteada por muchos fanáticos de la serie de películas. Cerca del final, en la sala del cine, cuando Chucky está encima de Jake, y no es para hacerle el delicioso, sino que está amenazándolo con un cuchillo, Chucky le dice ¿Qué estás pensando? Chucky le dice ¿Estás pensando? ¿Cómo es posible que un muñequito sea tan fuerte? La respuesta de Chucky es, no eres nada contra el poder del gran y todopoderoso Dambala. Parece aclarar el problema de la diferencia de tamaño al implicar que la fuerza de Chucky se ve reforzada gracias a los poderes del vudú. Después de llegar a Hackensack, Andy busca a Chucky en la casa de los Wheeler. Incluso revisa debajo de las burbujas de un baño. El momento es potencialmente un guiño al momento en que Chucky golpea y mata a Tiffany, electrocutándola. El título, An Affair to Dismember, es un riff divertidamente retorcido del clásico romántico de 1957, An Affair to Remember. Al igual que en el clímax de la película original, Chucky, decapitado, logra que su cuerpo se mueva de forma remota. Y además, a pesar de haber sido decapitado, Chucky todavía podía hablar y controlar ese cuerpo, al que ordena matar a Devon. Esto es una referencia a Reanimator de 1985, en la que una cabeza y un cuerpo separados también apuntaban horriblemente a las personas. Esa cabeza también estaba mandando matar a su cuerpo. Durante una puesta al día, el muñeco Chucky y Nick a Chucky pasan al tema de Andy Barclay. Mientras lo hacen, el muñeco Chucky bromea, deberías haber visto su cara cuando maté a su niñera. Esta frase es un easter egg final de Chucky para la película Chelsplay original y la primera muerte de Chucky como un muñeco cuando envió a Maggie Peterson caer en picado desde la ventana. Después de reunirse con el muñeco Chucky, la humana Tiffany lo saluda con una sesión de cosquillas y un beso. En el proceso ella se refiere a él como Sweet Face. Ese es, por supuesto, su apodo común para las personas, especialmente para aquellas a quienes ama. Como humano, Chucky era conocido como el Estrangulador del Exor. Una de sus variantes muñeco muere a través de la estrangulación que le hace Jake. Además, Jake estrangula el cuello de Chucky con tanta fuerza que los ojos de Chucky se salen de su cabeza. Esto es una referencia clara a Chisplay 2 cuando al buen técnico trabajador de la fábrica Pay Pulse le saca a los ojos una máquina que se usa para ponerle ojos al muñeco Good Guy. Después de haber desarrollado un amor retorcido por Nika Pierce de Cult of Chucky, Tiffany buscó mantenerla cerca y al mismo tiempo disminuir la amenaza que representaba que Chucky tomase el control del cuerpo de Nika. Con este fin, Tiffany hizo extirpar quirúrgicamente los brazos y piernas de Nika. Esto es también una referencia del episodio 8 de Chucky para una película llamada Boxing Elena, que ve al cirujano Nick Kavanagh amputar también las extremidades de una mujer con la que está obsesionada. Que Nika termine así también es una referencia a una escena eliminada en Curso of Chucky que comentamos en las curiosidades de aquel vídeo. En esa escena, el policía que apresa a Nika le dice en el coche que a los asesinos locos les amputaban las extremidades para que no pudiesen volver a matar. Algunos miembros del elenco y el equipo de esta serie dijeron que les costó muchísimo aceptar la escena de la mutilación de Nika Pierce por parte de Tiffany, sintiendo que era un paso demasiado lejos en la brutal tortura que Nika ha soportado desde antes de su nacimiento. Chucky se separa de Caroline y comienza a masacrar a todos los asistentes. Para hacerlo, ataca desde abajo, clavando su cuchillo a través de los asientos de las personas, reventándoles el ano literalmente. De hecho, me sorprende que haya gente que muera o que sangre por la boca cuando le están acuchillando el culo. Pero bueno, en la película Chisplay original, él intenta apuñalar a Mike Norris por debajo de su asiento del coche. Otra referencia. Sobre los 16 minutos de este capítulo, una vez que comienza la risa maníaca después de que Chucky ha informado a todo su ejército, el tema del resplandor de 1980 se puede escuchar. Este episodio termina con el muñeco asesino participando en una charla junto a la chimenea que rompe la cuarta pared con la audiencia, algo que también harán en la segunda temporada. Mientras lo hace, Chucky repasa sus diferentes muertes, contándolas hasta un total de 21. Muchos han tomado esto como una referencia para el popular canal de YouTube, Dead Meat, que se especializa en terror y es famoso por sus vídeos de recuento de muertes. En cuanto a la serie general y fuera de los capítulos, una de las primeras negociaciones que Don Mancini hizo con Syfy para la producción de la serie de televisión fue sobre el mal lenguaje que tiene Chucky. Él insistió en que la forma de hablar maleducada de Chucky es muy importante para el tono que quería darle a la serie. Así que bueno, Syfy le permitió al elenco poder lanzar F-bombs, es decir, poder tirar insultos o decir fuck y todo eso, sin censura, de 8 a 10 veces por episodio. Nunca más de 10, pero de 8 a 10 sí. Y por supuesto, la mayoría de ellas los dice Chucky. La oficina de producción tenía un muro para matar donde los actores publicaban fotos de los personajes que habían sido asesinados en la serie. Y hasta aquí llegamos hoy. Estas son unas curiosidades que he podido encontrar sobre la temporada 1 de Chucky. Si me he dejado alguna, ya sabéis que podéis dejarlo en comentarios y también comentar qué os ha parecido este vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¡Ah, bueno! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.